Fíjese que el departamento de policía de aquí de Laredo está solicitando información sobre un tiroteo que se reportó la tarde de ayer, pero déjeme contarle. Una llamada por parte del personal de la sala de emergencia se reportó que un hombre había llegado con una herida de bala en la pierna, aunque parecía estar estable. Oficiales fueron enviados a la cuadra 200 de la calle Middleston, donde tuvo lugar el tiroteo. La policía de Laredo está pidiendo a la comunidad que si sabe algo sobre este caso, se comunique de inmediato al 956-795-2800, o si prefieren, pueden llamar también alto al crimen al 727-TIPS. También pueden mandar un mensaje de texto al 847411 con el texto Laredo y enviar su información. Todas las llamadas, así como los mensajes de texto, permanecerán anónimas.